¿Qué tal, Sandra? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estáis? Vamos a ver, cuéntanos, ¿cuál es la realidad de los padres que ven cómo la madre secuestra a sus hijos para llevárselos a su país de origen? Pues es desoladora, Javier, simple y llanamente, ¿no? Y, bueno, pues lo has adelantado un poco en lo que has contado. Es verdad que hay cada vez más casos de sustracción parental, que es como técnicamente se conoce a lo que comúnmente llamamos secuestro parental, auspiciados por una ministra que, recordemos, habla de madres protectoras para referirse a mujeres como María Sevilla, ¿no? Pero dentro de todos estos casos es verdad que los que más preocupan son los de sustracción internacional, que son perpetrados por la madre que es del país de destino, ¿no? ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque todos los estados, menos España, al parecer, pues tienden a proteger a sus nacionales por encima de cualquier convenio internacional, de cualquier tratado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues desde NISDE, como bien dices, existe una preocupación muy grande. Solo para que os hagáis una idea, estamos hablando estos días mucho del recrudecimiento de la guerra en Rusia y hay 300 niños españoles que están secuestrados en Rusia, ¿no? Entonces, bueno, la situación es muy delicada y ya desde hace años NISDE viene intentando que el gobierno dé la cara por ellos, que el gobierno intente que se haga cumplir ese convenio internacional de la Haya, que lo que ordena es la inmediata restitución de un menor que ha sido sustraído ilícitamente y ha sido llevado a otro país, ¿no? Firmante, en este caso. Bueno, pues efectivamente consiguen finalmente hace unos años, concretamente en 2018, que se reúna con el Ministerio de Justicia y le sientan enfrente a la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, que es, bueno, pues la máxima autoridad en esta materia. Y su sorpresa llega cuando lo que reciben, bueno, pues no es una palmadita en la espalda, que con eso ya contaban, ¿no? Bueno, nos darán una palmadita en la espalda y nos dirán que, bueno, que verán lo que puedan y tal. No, no, es que Libertad Digital ha accedido a las actas de esa reunión y es sinceramente vergonzosa. Lo que les dice es, bueno, si ya saben que estos países no cumplen el convenio internacional de la Haya, que hagan lo que hagan, no van a conseguir que el niño vuelva a España, pues es que lo que tienen que hacer los jueces es darle la custodia a la madre sustractora y ustedes ya, si eso, pues van a ese país y se pelean para conseguir sus derechos, ¿no? Claro, imaginaros la cara que ponen nuestros padres, ¿no? Que le dicen, oiga, pero usted sabe que en estos países ya no es que nos den parte de la custodia. No, no, es que ni siquiera nos dejan ni ver a nuestros hijos ni llamarles por teléfono, ¿no? En el mejor de los casos lo que vamos a conseguir es que nos hagan pagar una cuantiosa manutención sin ningún derecho más. Y ella dice, bueno, es que lo que tienen que entender es que no se puede obligar a una madre que es de otro país a vivir para siempre en España para que ustedes puedan ver a sus hijos. Claro, o sea, por decirlo coloquialmente, esta gente se quedó alucinada. Y le dijo, bueno, mire, ya no vamos a entrar en discusiones, lo que queremos o lo que estamos interesados es que cuanto menos se haga un informe para que los jueces españoles sepan cuántos casos de sustracción internacional hay actualmente en nuestro país y el grado de cumplimiento por parte de esos países. ¿Con qué objetivo? Pues que los jueces, en la potestad que tienen para dictar ciertas medidas cautelares, puedan decir, bueno, pues temporalmente le voy a conceder la custodia en exclusiva al progenitor español para conseguir que se restituya cuanto antes a nuestro país y luego ya se verá lo que pasa. Y entonces la reacción de esta señora, de Ana Gallego, que es como se llamaba la directora general de Cooperación Jurídica Internacional, dice, ah, no, no, no. Es que si ese informe se va a utilizar para que una madre pueda perder la custodia de su hijo, entonces yo no soy partidaria. Y da igual que esa madre haya cometido un delito, porque insistimos, es que la sustracción es un delito. Y da igual, Javier, que aquí el que más sufra sea un niño, porque esto ya no va de si hace daño al padre o a la madre. No, no, es que muchas veces nos olvidamos que en estos casos las verdaderas víctimas son los menores, que son los más vulnerables y por los que precisamente debería velar el gobierno y el Estado. Entonces, con lo que me dices, ¿cuál es la respuesta del ministerio si el caso se produce a la inversa? Es decir, si efectivamente no es la madre la secuestradora, si no es el padre el que sustrae a los niños se los lleva al extranjero, entonces, ¿ahí sí el Ministerio de Justicia les apoyaría para la recuperación? Pues no lo sé, probablemente tampoco. Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que en el caso de España, NISDE tiene contabilizados los casos y el 92% de los casos de sustracción, la sustractora, la secuestradora es la madre, no es el padre. Entonces, yo creo que estos datos ya dejan muy claro en qué terreno nos movemos. No lo sé, probablemente tampoco hagan nada. A lo mejor directamente no hacen, que es lo que esperaba NISDE, porque NISDE contaba, como yo decía antes, con decir, bueno, nos dirán que sí, que harán todo lo posible, pero que tampoco se puede hacer mucho y ya está. Pero es que ya no es que te digan eso, es que tengas que aguantar que te digan, bueno, es que lo que tienen que hacer los jueces españoles entonces es darle la custodia a la madre. O sea, es que lo que tenemos que aguantar, porque al final estamos metidos en una construcción en la que es el hombre malo, la mujer buena. Y lo peor de todo es que esto no es simplemente un discurso político, es que esto es lo que también se enseña a nuestros hijos en muchos centros educativos de nuestro país. Y es una pena porque al final vamos hacia una especie de guerra civil entre hombres y mujeres que parece que al final es lo que quieren conseguir. ¿Y qué es lo que establece el Convenio Internacional de la Haya? Pues el Convenio Internacional de la Haya lo que dice es, literalmente, que cuando hay un caso de sustracción internacional, que esto es que un menor es llevado ilícitamente a otro país sin el consentimiento de uno de los progenitores que ostenta la guarda o custodia, entonces lo que tienen que hacer es proceder a la inmediata restitución del menor a nuestro país. Luego ya se dirimirán otras cuestiones, pero el menor tiene que ser devuelto a España. Y además lo que se impide es que se vuelva a juzgar en otro país algo que ya se ha juzgado en el nuestro, porque entonces esto qué seguridad jurídica nos da. Si aquí no me gusta la sentencia que tenemos en este país, nos vamos a otro y ya está, que lo vuelvan a juzgar y mientras tanto, pues nada. Pues el niño ya pierde todo el arraigo y pierde toda relación con el padre en este caso. Y yo insisto que es algo muy grave, porque los que más sufren son los niños. Esto no es que el padre se fastidie. No, no, no. Es que a quien estamos haciendo daño es a un menor que va a crecer sin su padre. Y a lo mejor en algún momento consigue que vuelva, pero ¿cuándo vuelve? ¿Cuando ya han pasado seis años? Cuando ya ese niño, que en muchos casos además, cuando secuestran a estos niños, son muy pequeños. Al final es que no conocen ni siquiera a su padre, incluso aunque luego ya vuelvan a España, es que ya han perdido toda relación con él. No sabe. Para ellos es un extraño. Es que es muy grave lo que está pasando. Y insisto. Y bueno, estamos hablando en este caso de sustracción internacional. Pero, ojo, que también hay muchos casos dentro de nuestro país y la justicia no hace absolutamente nada. Hace unos días yo contaba en Libertad Digital el caso de Javier Avellaneda, que es un hombre español que tiene aquí en España secuestrado a su hijo, que no se ha ido a otro país. Está en España. Hay dos sentencias que condenan a la madre por secuestro, por sustracción. Hay también otra sentencia que condena a la madre por abandono de familia, por no llevarla a clase y por tener faltas en un 85% de los casos de asistencia. Y sin embargo, ese padre después de siete años sigue sin ver al menor. Sigue sin ver a su hijo. ¿Por qué? Pues porque las sentencias están, pero luego no las cumplimos, no las ejecutamos, mejor dicho. Entonces, yo creo de verdad que estamos ante un tema muy delicado. Hay muchos niños que están sufriendo y precisamente yo creo que hablamos de NISDE, Asociación Niños Sin Derechos. Esto no va de hombres y mujeres, va de niños que pierden sus derechos. Es decir, que cuando escuchamos a Irene Montero decir aquello de madres protectoras para referirse a las madres secuestradoras, no es una ocurrencia suya aislada. Forma parte de una política de este gobierno con el apoyo del Ministerio de Justicia, nada menos. Pues en mi humilde opinión sí, y eso lo demuestra esta reunión, este acta a la que, insisto, hemos accedido íntegramente para ver exactamente qué es lo que se habló, con frases entrecomilladas. Y lo que demuestra es eso, que esto no es una ocurrencia, efectivamente, como bien decías, de Irene Montero, que es verdad que muchas veces es la cara más visible, bueno, está la polémica, tal, a ella le interesa y el gobierno como que se distancia un poco. No, no, es que al final, si la máxima autoridad en esta materia, en el caso de las sustracciones internacionales, que es una directora general de cooperación jurídica internacional, te está diciendo, délo por perdido, que le den la custodia a la madre sustractora. Oiga, pero es que está cometiendo un delito, pero ¿qué más da? Si luego no se cumplen los convenios y tal, pues bueno, pues ya iréis allí y lo pelearéis en el otro país. Es que esto es una vergüenza, es una vergüenza. Y el problema es que estos casos muchas veces no llegan, a lo mejor, a medios de ámbito nacional potentes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que parece que no existen, parece que no existen, y no legislamos sobre ello, no ponemos el foco mediático sobre ello. Pero de verdad que hay muchos padres que están sufriendo mucho y sobre todo, insisto, muchos menores. Y esto, si realmente viviéramos en un país serio, debería costarle el puesto, cuanto menos a esa directora general de cooperación jurídica internacional. Porque es una vergüenza que un representante de este gobierno le diga a los padres que tiren la toalla y que le den la custodia a una persona que, insisto, ha cometido un delito. Pues sí, agradecemos que tú sí pongas el foco mediático en esta problemática tan delicada. Sandra León, periodista de Libertad Digital, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A vosotros, Javier. Un saludo. Hasta luego.